Javier Andrade Javier Andrade Y en Chivolo En Blanco Escobar Y en el difícil El notario de moda Armandito Andrade Javier Andrade Aplica el pase De Richie Ford Oye Urbanito Miguel Jairo Molina Buen gobierno para todos Ay, el otro día que te vi Que mire, ella no era la misma Que baila, ¿no? Ay, el otro día que te vi Que mire, ella no era la misma Ay Cachaquita ¿Y por qué has cambiado? Si te quiero a primera vista, nena Ay Ay Cachaquita 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 Reina bonita Ya Ves Que baila, ¿no? Borracha Trága la de Richie Salvador Castillo Me saluda su viejo Me saluda su viejo Ay Dios Que te vaya bien Y que tengas un feliz viaje Ay Hombre Ay Dios Que te vaya bien Y que tengas un feliz viaje Y que pronto puedo volver Para el reconcilio mi valle Ay Ay Cachaquita 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 Reina bonita Mami Para Iris Padilla El amor de Rafael Gutiérrez El nené Sal criar Cachaquita Gracias.